La falta de agua es la que nos arruina, se puede decir, porque da pena ver plantitas secándose y hay muchas plantas que ya se han secado y ya están muertas. Hemos comprado, hemos adquirido un tinaco de 2.500 litros, que eso nos va a garantizar el riego permanente durante todo el año, puesto que en la zona no tenemos agua permanente. Les agradezco por el premio, que nos hacía mucha falta para nuestras reuniones, tenerlo de sentarnos siquiera. Quiero agradecerles a la ONG Nativa, muchas gracias. El próximo año hay concurso, ahora ya como tenemos un poquito más de conocimiento, vamos a tener una mejor participación para el próximo año. Gracias. 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 Gracias.